¡Aplausos! ¡Aquilo está el moreno que me ha mandado a hacer a ti! ¡Espera que cero! ¡Era el tuyo! ¡El moreno aquel que me ha mandado! Pregunté yo si quería media o... ¡Escapada! ¡Ya lo tenías que mandar aquí! ¡Tú al lado! ¡Es una mierda! Pero está trucado, joder. ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Aquilo está trucado! ¡Ve aquí, señor Balea! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero si lo ve, señor Balea! ¡Si quieres, sí! ¡Hostia! ¿Has hecho que darlo de mí o a mí no me he dicho? ¡Hay que dar de ley porque... ¡Joder! ¡Hay que poner un modisco o algo así! ¡Claro, si no! ¡Hostia, macho! ¡Cada que era vay! ¡Ah, bueno, y no me lo más que se mire! ¡Pero saca más! ¡Que bueno! ¡Anda por ahí, ya! ¡Eh, pues! ¡Que número tan grave! ¡No, pero si está no, bueno! Yo no la vengo de la tienda! ¡Sí! Pero fue en una saldita de los... ¡Si! ¡Oh! ¡Roch! ¡A ver! 6, 4, 5... 6, 4, 5... ¡Si! 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 6, 4, 5... ¡Si! Gracias. ¿Cómo fue la consorcia? Ven, ven. ¿Y domingo? E o domingo, no sé, ya veremos. ¿A ver si fue despacio? Sí, pero sin embargo hicimos casi 36 meses. Tenemos muchos más. Sí, sí. Llegaste. Llegué, llegué con estos. Muy bien. Un poco bien, pero llegué. Nada, nada. Qué va, hombre, qué va. Qué va, qué va, qué va. Eres un tío cojonudo. Eres el centro de atención. Qué va, hombre, qué va. Tino. Tino, espera que levas la tarjeta, ya. ¿Eh? Tidillo. Ah, espera, espera que vamos, Jairo. Espera que vamos a preguntar aquí. Es... Espera, espera que xalemos. De lo que, de lo que. No. Evo hora, brugiños, pagar por correr, xanmejó demostrado. Hombre. Gracias.